Ya puede empezar. Ok, gracias. Buenas tardes con todos los asistentes a esta sesión de charla del capítulo Ingenieros Geólogos de Perú. Hoy día tenemos una charla denominada Importancia del conocimiento de la geología de mina como soporte operativo al proceso de minado. Ambiente geológico micro defectos versus resistencia control litológico estructural que será liderada por el máster en ciencias el ingeniero Germán Valenzuela Ortiz. Él es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de San Marcos con CIP 49931, máster en ciencias de minería y medio ambiente por la Universidad Nacional de Ingeniería, titulado y registrado en su NEDO. Tiene 26 años de experiencia profesional como geólogo de campo, supervisor de mina, geotecnista, mina voladura e ingeniería de seguridad en yacimientos de cobre molibdeno, toquepala de Saúl del Perú. Jefe de proyecto en estudios de geología ambiental, riesgo geológico, exploración de recursos hidroenergéticos y oil and gas para la carta geológica nacional del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, y trainee en geología de hidrocarburos para la división de exploración, desarrollo, selva de petróleo del Perú, Petro Perú. Su experiencia de septiembre dos mil cinco hasta el presente es en la compañía Saúl del Copper Saúl del Perú, quince años, en Toquepala, geólogo de campo de mina, responsable del control de leyes de mineral de cobre, producción 120 toneladas por día, uso de herramientas de software, el MySight, Adquire, gym ops de Leica y destinos a stock de alta y baja ley. Responsable en control en el muestreo de blastos hold, logueo y mapeo geológico, petrografía de concentrados, colas y control del grado, confección de polígonos por tipo de material en base a ensayos y condiciones hidrotermales, supervisión en terreno de contrastista. Líder en proyectos de mejora continua, implementación de laboratorio de petrominerografía, tope, perdón, exploración brownfield para depósitos exóticos de cobre, mapas de contornos estructurales en tope de nivel, yeso anidrita mediante DDH y basado en métodos de explotación, oil and gas. Geotecnista, mina y geotecnista de voladura. Desde el 2014 al 2012, responsable del monitoreo de taludes, técnica INSAR radar e instrumentación geotécnica para estabilidad de de caras de banco, mapeo estructural y control de vibraciones mediante sismógrafos para minimizar el daño del macizo rocoso por efectos de pérdida de crestas e inestabilidades locales. Gestor de la evaluación geotecnica de voladura y optimización del uso de precorte, pruebas de cross hold, soporte oreca ms, obtención de onda elemental, BP y divine. Supervisor de operaciones de mina del 2007 al 2010, supervisor de mina y jefe de guardia, administración de personal y equipos de gran tonelaje, palas, bolquetes y perforadoras para movimiento de tierra, servicios auxiliares, mina para control de tiempos para carguillo y acarreo. Monitoreo de la ley del mineral con una producción mensual de dos MT mineral, seis MT lixiviable y once MT desmontable. Ingeniero de seguridad de mina, desde el 2004 al 2007, ingeniero de seguridad de mina y concentrado, ejecutor del plan de reducción de accidentes, obteniendo un millón setecientos sesenta y dos mil ciento treinta y un horas sin accidentes incapacitantes. De mil novecientos noventa y cuatro al 2004, estuvo en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico en GEMET, diez años, geólogo jefe de brigada, proyecto de la cuenca Ucayali, estudios de geología ambiental, riesgo geológico y vulnerabilidad física por franjas en el sur del Perú, cordillera oriental, estudios de riesgo volcánico y exploración de yacimientos mineros. Estuvo en los boletines C dieciocho, C diecinueve, C veintitrés, C veintisiete, C veintiocho, D veinticinco, C veintinueve y C veinticinco. Proyecto multinacional andino, PMA, GCA, Servicios Geológicos de Canadá, Estudios Geoambiental, Cuenca Río Chira, Catamayo, Ingemet, Linaje, Ecuador, boletín C treinta y uno. Estuvo en el proyecto oriente de cuencas Marañón Ucayali, exploración de recursos minerales y termominerales, hoy en Angás, Carta Geológica Nacional y prospección minera. En los boletines A cero noventa y seis, A ciento nueve y A ciento treinta y tres. Estuvo en geología marina, investigación, margen continental, Bundesland, Forgeo Wenchstern, bueno, fue el BGR de Alemania en plataforma continental, offshore, Zócalo continental, Perú, Chile. Perforación del depósito de relaves en Horizonte, Tamboraque y Huancapatí. En Petróleos del Perú estuvo dos años, sus prácticas preprofesionales, trainee y becario de tesis del Departamento de Geología, Sedimentología, Petrografía y Geología Estructural, Yacimiento, Pabayacu, Cuenca Marañón, Lote 8. La educación, él ha estado pues en la Universidad Nacional de Ingeniería, hizo su máster en ciencias en minería y medio ambiente en abril de dos mil cuatro, en la Universidad Nacional de Mayor de San Marco, ingeniero geólogo en septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Tiene el primer puesto de su promoción en ingeniería geológica en el año mil novecientos noventa y tres, uno, premio a la mejor tesis universitaria sobre geología, premio otorgado por la Sociedad Geológica del Perú en mil novecientos noventa y cinco. Es placa de honor en la categoría minería a tajo abierto, unidad toquepala uno y en el concurso nacional de seguridad minera dos mil cinco, autor de publicaciones y biblioteca en GEMED. Bueno, este ha sido su hoja de vida del ingeniero Germán Valenzuela Ortiz, que le doy la bienvenida para que empiece su exposición. Y le damos las gracias y un aplauso virtual. Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero Elchece. Para mí es un honor, un gusto, una satisfacción el que me hayan invitado para, digamos, compartir experiencias de investigación en la parte de geología, la parte de operaciones, ¿verdad? Mi agradecimiento especial al capítulo de ingeniería geológica, a su presidente, a su vicepresidente. Un saludo y un agradecimiento especial a mi empresa, en la persona de mi director, mi ingeniero Rogerio Martínez, mi gerente de mina, que es el ingeniero Alberto Paz, superintendente de geología, el ingeniero Julio Rojas, el ingeniero, el superintendente de geotecnia, el ingeniero Enrique Zanca, quien amablemente me revisó este trabajo, encontrándolo satisfactorio, ¿no? Y a todo el público que me escucha, básicamente para poder darles unos alcances de lo que es la investigación, ¿no? En la operación minera, ¿no? Este trabajo intitulado Importancia del conocimiento de la geología de mina, como soporte operativo al proceso de minado, es un trabajo que se ha venido haciendo ya en varios años, ¿no? Entonces, voy a compartir experiencias acerca de los resultados que se ha venido obteniendo, ¿no? Con los métodos empleados de acuerdo a lo que es la geología estructural y un poco de geomecánico, ¿verdad? En el contenido vamos a empezar con algunas generalidades, objetivos, el marco geológico, la génesis y tipos de roca, las características microestructurales y las características estructurales. Dentro de las características microestructurales está la definición de micro defectos en una roca cristalina, micro defectos en una roca fragmentaria, ¿no? Bueno, pasamos a las características estructurales, es el ambiente macro, ¿no? Luego proseguimos con las características litológicas y la aplicación de técnicas de geología estructural en subsuelo. Estas técnicas de geología estructural en subsuelo básicamente es lo que voy a explicar los exitosos resultados que se han tenido aplicando método en campo de geometría descriptiva para poder, digamos, esto, al efecto del explosivo de la voladura, fragmentación ideal, ¿no? Para en el minado. En este contexto explicaré el método de los tres puntos en secuencias volcánicas, el método de contornos estructurales en subsuelo, básicamente utilizando el geoindicador yeso-anidrita, ¿no? Y finalmente vamos a mostrar un estudio de caso, que es un proyecto de disparo en rocas volcánicas, ¿no? Finalmente, la importancia de la geología y geotécnica en voladura de rocas, conclusiones y biografía. En la pantalla pueden ustedes observar la secuencia de rocas volcánicas. Quise plasmar esta foto porque conforme se vaya pasando las láminas, se va a poder apreciar mejor qué es lo que voy a explicar, ¿no? Y este, tanto del escenario que nos vamos a encontrar. Bueno, conocer la génesis y el escenario relacionado a fenómenos magmáticos es muy importante en una operación minera, ¿no? Porque de ella depende, digamos, el desbroce de las fases que va bajando para encontrar el mineral, ¿no? Entonces, es relevante poder diferenciar, digamos, los tipos de roca que existen, ¿no? Y las zonas también, ¿no? Estructurales. Que nos van a llevar el objetivo, ¿no? Aquí voy a presentar dos metodologías que contribuyen a los profesionales que se encargan de los proyectos de disparo con datos que el geólogo debe de dar, ¿no? Y que sean relevantes para los objetivos, ¿no? Entonces, explicaré sobre las zonas de rocas volcánicas netamente. Y también presentaré un escenario con rocas cristalinas, ¿no? Con la alteración yeso-nidrita. Dentro de los objetivos, vamos a demostrar la importancia que ejerce un correcto control operativo en el aspecto geológico. La necesidad de reconocer el tipo de roca, las características que posee este tipo de roca en cuanto a su matriz, en cuanto a su estructura, ¿no? Y también, ¿por qué no? La microestructura, ¿no? La necesidad de conocer los ambientes depositacionales, de materiales geológicos y, muy importante, el escenario, ¿no? Estamos, ¿no? Frente a qué estamos, ¿no? Tener una base sólida de conceptos operativos básicos en una operación minera. Hablar el mismo idioma, digamos, que la supervisión, que los profesionales de ingenieros de minas, ¿no? Están acostumbrados a mantener un determinado terminología técnica, ¿no? En la operación. Y aplicar técnicas de campo e interpretación geológica que determinen variables que puedan ser desfavorables o favorables a los resultados del proceso de voladura, lo que indica la fragmentación, básicamente. Tenemos una vista del Tajo Toquepala, ¿no? En sus fases, ¿no? Ahí podemos ver la fase 4, lo que está con una, en una laguna, ¿no? Con laguna. Y la fase 5, ¿no? Esa es una foto todavía del 2019. En el marco geológico voy a pasarlo en forma sucinta, ¿no? Bueno, el yacimiento minero de Toquepala se encuentra ubicado en Tangna, en el sur de Perú, ¿no? A las cotas 3100 a 3600 metros sobre el nivel del mar y constituye un yacimiento porfirítico de cobre molideno, ¿no? La mineralización está subordinada a una chimenea de brecha y a un intrusivo dacítico y ambos se relacionan genéticamente, ¿no? A la actividad intrusiva hidrotermal. Datada de fines de cretáceos superior a tercero inferior. Tenemos el mapa geológico, ¿no? Podemos ver, pues, que, cuáles son las rocas que afloran. Y tenemos rocas volcánicas e intrusivos y brechas, ¿no? Dentro de las rocas volcánicas tenemos las denominadas del grupo Toquepala. Tenemos la serie alta, que la conocemos como alta andesita. Esta serie básicamente está constituida por aglomerados volcánicos, una serie de rocas piroclásticas, ¿no? Y la serie Toquepala, que vendría a ser infrayaciendo a esta serie alta o alta andesita. Tenemos la riolita, la andesita Toquepala, el cuarzo Toquepala, la dolerita Toquepala, el cuarzo caigabeco. Todos ellos mantienen una característica especial, ¿no? Y estas son cortadas a la vez por brechas de diversas características, ¿no? La de acita aglomerada y la de orita, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes aquí, ¿no? En el plano en planta. Lo que está en la periferia vendrían a ser las rocas de la serie Toquepala y la serie alta, ¿no? Rodeado por este intrusivo diorítico, ¿no? Tenemos una sección longitudinal oeste a este. Podemos ver aquí las fases de la mina, ¿no? Como el cuerpo de brecha que trae la mineralización junto con la de acita porfirítica corta, ¿no? A la roca caja, ¿no? Que es el intrusivo diorítico, ¿no? También se puede observar aquí las rocas volcánicas que se encuentran coronando el yacimiento. Bueno, dentro de la génesis de los materiales, ¿no? Cada tipo de roca es importante, ¿no? Conocerla, ¿no? Se trata de una roca ígnea, se trata de rocas volcánicas. Estas rocas volcánicas, ¿cómo se clasifican? Son masivas, son fragmentarias, ¿no? Todo eso, todas esas características cuentan, ¿no? Al momento de poder darle información correcta, ¿no? Inclusive para sus características petrofísicas o también físico-mecánicas, ¿no? Es importante conocerlas, ¿no? Esto te va a dar un indicio indirecto o directo, ¿no? En dónde, en qué escenario te encuentras. O se encuentra uno, ¿no? Rocas masivas, rocas fragmentarias, rocas resistentes, rocas suaves, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto las fotos de un flujo riolítico soldado, ejemplos de mineralización, ¿no? Entonces, todo ello juega para poder tener una base, un concepto, ¿no? Este, idóneo y poder emplear en las interpretaciones. Básico, por eso, acabo de decir que el tipo de roca es, para el proceso de voladura, es importante, ¿no? Debemos diferenciar una roca cristalina, masiva o fragmentaria, ¿no? Que pueden tener quizás similares características estructurales, ¿no? Pero, al efecto de la onda o el explosivo, estas van a generar diversas geometrías, ¿no? En cuanto a fragmentación, ¿no? Se refiere. Vamos a ver las características, perdón, microestructurales, y voy a pasar a explicar de qué se trata este tema, ¿no? Básicamente, ¿a qué se denomina micro defectos? Micro defectos son las micro fisuras o las fracturas del norte en la micra, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver una sección delgada de una roca del tipo de acita. Tenemos que estas micro fracturas o micro fisuras están rellenas por anidrita, ¿no? O también por minerales, ¿no? En este caso, calcopirita. Se ve negro porque esta lámina es una sección delgada, ¿no? En esta foto superior podemos observar también ya al microscopio electrónico, o sea, más pequeño que una sección delgada, ¿no? Cómo las micro fracturas o defectos existen, ¿no? Y se dan, ¿no? Del orden de la micra. Miren. La escala son 100 micra, ¿no? Esto ya viene con el proceso genético del origen de la roca, ¿no? Pero esto, estas características que nosotros no la vemos, solamente la podemos ver al microscopio y al microscopio electrónico, van a incidir en las propiedades de la matriz de la roca, ¿no? Tanto en la densidad como en su resistencia, ¿no? Y, este, eso es necesario tener, saberlo, ¿no? Tener ese concepto, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede observar dos fotografías de rocas mineralizadas, donde los, la mineralización ocurre en las micro fracturas, ¿no? Y en las fracturas, ¿no? Acá tenemos molidenita, por ejemplo, en fracturas. Y acá tenemos molidenita en matriz. Y en la foto inferior, tenemos el yeso, también en fracturas, ¿no? Y todo es la característica que tiene que tener la roca, ¿no? En un sistema porfirítico, estas son las características que tienen la matriz rocosa y el mismo macizo rocoso, ¿no? Podemos ver también que podemos clasificar estos micro defectos o micro vetillas, ¿no? Aquí en nuestro yacimiento, ¿no? Tenemos diferentes tipos de micro vetillas. Tenemos micro vetillas selladas con relleno de yeso, cuarzo, pirita. Micro vetillas selladas con relleno de anguidrita, calcopirita y cuarzo. Micro vetillas selladas con carbonatos y epídotas. Micro vetillas selladas con arcillas. Micro vetillas selladas por mineralización de calcopirita, pirita. Micro vetillas selladas solamente por cuarzo, ¿no? Y micro vetillas selladas por turmalina. Estas micro vetillas las vamos a observar en las siguientes láminas. No todas, ¿no? Pero las principales es el objetivo de esta charla, ¿no? De mostrar cómo, 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 cómo los datos geológicos, ¿no? Tanto en la matriz rocosa como lo que es en sí la litología, cómo influyen en el proceso de fragmentación, ¿no? Y cómo se relacionan estas micro vetillas con la resistencia, ¿no? De eso se trata el presente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, esto es vista al microscopio, bueno, secciones delgadas realizadas en rocas mineralizadas, ¿no? Podemos observar los micro defectos en una roca cristalina, ¿no? Estos micro defectos pueden tener un patrón determinado, ¿no? Pueden tener un patrón rectangular, ¿no? O también se pueden cortar o a lo mejor no se cortan, ¿no? Acá tenemos que esta micro vetilla está rellena por anidrita y también por cuarzo micro cristalino, ¿no? Y la alteración a sericita de algunos componentes que tienen presente en la roca, ¿no? En el otro caso tenemos el micro defecto relleno por piritanidrita y calcopirito, ¿no? De cierta forma estas dos láminas muestran de que el comportamiento de la roca en macro respecto a su resistencia debido a estos componentes va a tener un comportamiento plástico, elástico, de acuerdo a la reología de la roca, ¿no? Esto es en una roca cristalina. ¿Cómo será en una roca fragmentaria? Cuando hablo de roca fragmentaria me refiero a un aglomerado volcánico, por ejemplo, ¿no? Una brecha volcánica, si queremos llamarlo así, ¿no? Una inimbrita, una toba soldada, un flujo piroclástico. Esta es la lámina delgada de una roca fragmentaria. Podemos observar que estos micro defectos siguen forma paralela. Y ahí nos va a indicar que justamente ya nos debe dar un indicio de que el depósito ha sido un flujo. Si lo vemos en sucesión delgada, estas micro de tías están constituidas por cuarzo micro cristalino, ¿no? Y también por elementos que ya constituyen la matriz de la roca, ¿no? Por ejemplo, las plagioclasas que están fragmentadas, ¿no? Entonces, estos micro defectos están rellenos solo por cristales de cuarzo, ¿no? Porque eso es lo que le da la resistencia a la matriz rocosa, ¿no? Entonces, veamos, vemos qué importante o qué datos podemos obtener de estas láminas delgadas, ¿no? De la matriz rocosa, ¿no? No solo en el ambiente macroestructural podemos nosotros determinar cómo será el comportamiento del macizo rocoso frente al efecto de la onda explosiva en un disparo, ¿no? También tenemos que ver las características microestructurales. Y dentro de las características estructurales, vamos a ver el macizo en sí. Obviamente que esta es una charla que no pretende enseñar cómo es el mapeo estructural, ¿no? O el mapeo de cara de banco en una mina, ¿no? Simplemente se demuestra que la importancia que tienen estos datos, ¿no? Para el efecto de dar, proporcionarlos al ingeniero de voladura, en este caso, ¿no? Que requieren estos datos necesarios. Por ejemplo, en las características macroestructurales, ¿qué nos llama esta lámina? Esta lámina nos llama a ver, a observar, a pensar en términos de resistencia, ¿no? Acá, por ejemplo, a la derecha tenemos un macizo que claramente se ve que posee familias de discontinuidad de las mismas que estarán influenciadas, ¿no? O serán influenciadas para obtener los resultados que queremos, ¿no? Como, como, esta es una cara de banco, ¿no? Que está, obviamente, ha sido meteorizado, ha sido también influenciado por la oxidación, ¿no? La alteración supergena, ¿no? Tenemos una zona de falla, ¿no? Podemos ver aquí, inclusive, el despejo. Podemos ver también cómo es, hasta podemos obtener el dato de cómo ha sido el movimiento, ¿no? O cómo se está dando el movimiento, ¿no? Por eso, hay que conocer el ambiente, el ambiente, el escenario frente al cual estás, ¿verdad? Entonces, estos escenarios te van a, después del desgros, después del minado, van a dar, pues, las caras de banco que observamos aquí, ¿no? Y sus mecanismos de colapso, ¿no? Si son caras con, con tendencia a deslizamiento en bloques o a fallas planares o mecanismos de colapso determinado, cuñas, etcétera, ¿no? Que, que el profesional en geotecnia lo sabe bien diferenciar, ¿verdad? Entonces, continuamos. Este es un macizo rocoso, ¿no? En una enimbrita. Obsérvense cómo, cómo van las discontinuidades, ¿no? Esas son las discontinuidades en forma macro, ¿no? Podemos allí hacer el, nuestro mapeo estructural, ¿no? Y vamos a sacar un, un, una resistencia, una calidad, un RMR, un RQD. Le vamos a hacer los ensayos, ¿no? Físico-mecánicos, ¿no? Vamos a obtener el módulo de Yang, de Poisson, ¿no? Entonces, este, esto es la clasificación que hacemos. Lo importante que es para, como dato, para proporcionarlo y, y, y también cuantificar, ¿verdad? Pero, en, en nuestro léxico tenemos que saber emplear, digamos, los datos necesarios para hacer proporcionados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Describir de esta manera, ¿no? El macizo rocoso es de regular calidad geotécnica. Posee tres familias principales de discontinuidades. Estas discontinuidades poseen un relleno blando. El grado de motorización es moderada y afecta al relleno. Presenta también una frecuencia de fracturamiento de cuatro fracturas por metro, dando un tamaño de bloque medio de cuarenta centímetros. La resistencia a la compresión simple se encuentra en el orden del R5, considerado como una matriz fuerte, 100 a 150 megapascal. Eso es a defecto del partillo, ¿no? Y la resistencia a la tracción, ¿no? Entre 9 y 14 megapascal. Si ustedes pueden observar aquí, ¿no? Todo este es el tajo y está estructuralmente zonificado, ¿no? Pero para efectos de un proyecto de disparo, nosotros tenemos que realizar un mapeo más al detalle, ¿no? Aquí utilizamos esta cartilla que ha sido muy gentilmente proporcionada por la superintendencia de geotecnia, a quien le agradezco esta información, porque fíjense, estos datos contienen una falsilla, ¿no? Donde están presentando el sistema de fallamientos, pero también presenta el sistema de desplazamiento. Y se obtiene, pues, en esta clasificación, se trata de un solo macizo, un RMR de 59, un RQD de 65, una frecuencia de fratulamiento de 4, una resistencia a la compresión de 100 a 150 megapascal, resistencia a la tracción de 9 a 14, ¿no? Y el yun estático dinámico está en estos rangos, ¿no? Nosotros tenemos que dominar este tipo de información para que voladura o disparos pueda realizar sus simulaciones. Fíjense que estos parámetros son muy utilizados en los software de simulación para voladura, ¿no? Entonces, es básico tener estos datos. Estos son los datos que requiere el ingeniero de minas. El ingeniero de voladura requiere estos datos, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que hacer un buen mapeo geotécnico, ¿no? O geomecánico estructural para contribuir de alguna manera a que estos software creados, ¿verdad? Este, cumpla su función. Y ahí voy, ¿no? Cada roca, pues, tiene un comportamiento determinado, ¿no? Y la microscopía ayuda o se abre un nuevo campo para ayudar como dato adicional, ¿verdad? Es el microefecto. Por ejemplo, esta roca es una peble brecha, ¿no? Está silicificada, ¿no? Su silicificación es pervasiva, ¿no? Posee clasto de la cita. O sea, ya estamos hablando de que si los clastos son de la cita, tiene sílice, ¿no? Presente, ¿no? Ojos de cuarzo, ¿no? La matriz es criptocristalina. Y justamente, fíjense, en la sección de la muestra que la matriz posee carbonatos, posee cuarzo 2. Este cuarzo 2, bueno, nosotros como geología enviamos también a elaborar algunas sesiones delgadas de algunas muestras de roca en Visalab, ¿no? Y ellos esto determinan, pues, cómo es la matriz en sí, ¿no? Y a la vez posee, casi no posee fracturas o microfisuras que se conecten, ¿no? Entonces, esto le da un efecto elástico a la roca o la matriz de la roca. Tenemos una correlación entre los parámetros físico-mecánicos entre una diorita sin alteración, o sea, una diorita fresca y una brecha volcánica. Una brecha volcánica ya vendría a ser una roca fragmentaria, ¿no? Entonces, miren, observen, yo hago esa comparación, esta roca cristalina prácticamente se fragmenta, ¿no? con el diseño del carboideal. Tiene un RMR 70. La roca volcánica tiene un RMR 75, va por ahí. RQD 100, RQD 90, frecuencia de fracturamiento 1, al igual que la roca volcánica, ¿no? Un sigma, la compresión, de 152 megapascal, una... La otra roca posee 114 megapascal, ¿no? Pero lo importante de acá va la diferencia es que el módulo de IAM, el módulo de elástico, en esta roca cristalina, diorítica, tiene 28. Y en esta roca fragmentaria posee 37. Entonces, yo hago una comparación de una galleta, ¿no? Ustedes agarran una galleta y la presionan con los dedos, se rompe inmediatamente. Pero con una línea, ¿no? Continua. Es decir, llamándose así, no continua. La otra roca, no. La otra roca, al tener fragmentos, estos fragmentos han sido en la génesis de esta... de este macizo englobado en el proceso, ¿no? De este... explosivo, ¿no? Se fragmenta diferente. Entonces, este... Eso es lo que nosotros tenemos que tener el concepto, ¿no? Que no toda roca es... Por más que presente sus características similares a simple vista, el comportamiento y su resistencia va a ser la misma, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo se comporta el yeso y el mineral anhidrita, ¿no? En una roca del tipo de acita, ¿no? Entonces, podemos observar que su patrón microestructural, ¿no? Es... geométrico, ¿no? Inclusive, si ustedes pueden observar estas aristas, ¿no? Casi coinciden con... con el patrón microestructural, ¿no? Entonces, esta roca se va a fragmentar por esas microfracturas. Acuérdense que la onda... La microfractura no... Una onda no... No genera microfracturas. Una onda explosiva. Simplemente... Ya la... La microfractura está ahí, ¿no? Y eso es lo que va a originar, digamos, la granulometría en el proceso final, ¿no? Pongo una lámina de cómo... sacada de un... de una tesis de doctor en voladura y podemos ver, pues, que... que... las ondas P y S producen la deformación, ¿no? Y, este... Básicamente, la onda de choque es la responsable de la microfractura, ¿no? Eh... Esta investigación enfatiza que la carga de gas no tuvo una influencia muy significativa en la generación de microfracturas. O sea, la microfractura ya está ahí. Bueno, ya tocamos la parte estructural. Ahora toquemos la parte litológica, ¿no? Que es un mapa litológico y el mapeo, la importancia de que tiene que haber el mapeo de contacto litológico, ese tipo de roca y la alteración, ¿no? Observen aquí, tenemos, eh... una zona donde se puede observar un contacto litológico, una... una roca afanítica, eh... y una roca un poco más porfirítica, ¿no? Entonces, este... obviamente que el... el... la resistencia va a ser... no va a ser igual, ¿no? Tenemos también... tenemos también aquí los... el macizo rocoso, ¿no? Su condición en términos de litología, la zona de mineral, ¿no? Con sulfatos de cobre, observen aquí. Un flujo riolítico, soldado, ¿no? Un macizo que tiene eh... influencia de una alteración argílica avanzada o también un talud que ofrece eh... las secuencias eh... rítmicas de... eh... volcánicos, en realidad, secuencias de flujo piroclástico, secuencias de todas soldadas, ¿no? Todo eso, eh... mapearlo es... es lo que se necesita hacer, ¿no? Igualmente, eh... aquí nosotros tenemos que ser específicos para poder dar la información, ¿no? Por ejemplo, una... una descripción litológica ideal, ¿no? Para un... para un profesional que se va... que va... que se dedica a disparos es la siguiente, ¿no? En esta zona básicamente es donde se ha... se empleará la... la voladura que está el proyecto y podemos ver o podemos afirmar, que se trata de una riolita constituida por una matriz ilicificada y soldada con textura flowbanding y convoluta conformado... conformando bancos potentes de hasta 3 metros de grosor contiene su matriz venidas de turmalina ya venidas de turmalina ya hablamos de microdefectos y relleno de fracturas esta secuencia riolítica infrayace en forma discordante la secuencia de la serie alta por ejemplo estamos hablando de secuencias volcánicas ¿no? si vemos en una sección esta riolita infrayarse a la secuencia de aglomerado volcánico y fíjense el proyecto el proyecto de disparo está influenciado mayormente por la roca de naturaleza explosiva aglomerado y la riolita ¿no? entonces los detritos que sacan la perforación primaria pueden dar algún tipo de coloración blanco blanco para la la riolita quizás o gris para la el aglomerado ¿no? pero esas dos rocas van a ser completamente independientes en cuanto a su resistencia ¿no? acá por ejemplo en este sector puedes tener a los bancos son de 15 metros ¿no? 15.5 es lo que se perfora de repente a los 7 metros encuentro un material duro o un material suave acá de repente todo es suave entonces ¿cómo comprender y qué cargas debo poner? ¿no? es importante saber por eso el escenario donde vas a a discriminar las cargas ¿no? y eso es lo que le interesa al ingeniero de voladura ¿no? y al equipo en sí de mejora continua ¿no? ¿por qué? porque una buena fragmentación siempre va a conllevar a una optimización en la productividad de una pala mecánica por ejemplo eso es lo importante ¿no? entonces aquí ya vengo a a explicar cuál es la importancia de conocer este escenario geológico y geodinámicos ¿no? para este primer caso que voy a presentar es el escenario de en fases volcánicas eh particularmente yo he venido siguiendo banco a banco el desgrose del inicio de la fase en este caso la fase 6 ¿no? entonces hemos fallado obviamente y hemos resultado hemos aprendido digamos a comprender cómo es el macizo rocoso ¿no? pero también lo hemos relacionado a o sea relacionado al ambiente geológico ¿no? en donde estamos presentes ¿no? tenemos que saber bien esa noción de ambiente geológico ¿no? o escenario ¿no? por ejemplo hablar en un ambiente eh volcánico el concepto de fases yo sé que sabemos que el concepto de fases lo da o se da mucho en sedimentología ¿no? pero también existe el concepto de fases en los en los en los ambientes volcánicos ¿no? ¿y cómo se define ese conjunto? son las fases básicamente son es el conjunto de características litológicas que poseen ¿no? y tiene una parte proximal o cercana a la fuente y una parte distal ¿no? observen esto ¿no? miren qué maravilloso excelente excelente corte acá básicamente es del libro este libro que es de NEMEC ¿no? señala pues cómo son las fases volcánicas y acá lo estamos viendo y se da ¿no? en la como pueden observar tenemos aquí una parte proximal ¿no? y media ¿no? la parte más 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 esto que se encuentra donde está el cursor ¿no? y justamente aquí la parte más resistente y competente que se tiene más no así aquí que lo voy a lo mostramos un poco más a la parte distal donde ya las secuencias se tornan un poco más pseudoestratificadas llamémoslo así pero con horizontes duros bueno utilizar esa palabra duros ¿no? en realidad es resistente ¿no? y rocas suaves horizontes suaves bueno y acá les muestro pues el ambiente el ambiente o el escenario geológico y geomorfológico podemos tratar podemos estar frente a un escenario volcanoclástico ¿no? ¿no? con evidencias de que quizás haya sido parte de un ambiente lagunar parte mezclado con un ambiente netamente volcánico explosivo o podemos estar en un escenario volcano magmático tipo caldera ¿no? que casualmente toquepala se ubica en un ambiente de este tipo ¿no? o también ¿no? para el caso de hidrocarburos ¿no? este este diagrama ¿no? es el escenario perdón escenario volcánico perdón sedimentario ¿no? este donde se encuentra justamente un yacimiento petrolero conocido en el lote 8 ¿no? este es un un gráfico sacado obtenido de mi tesis en 1995 ¿no? y aquí podemos ver ¿no? en este en esta lámina los procesos ¿no? de los escenarios en el ambiente volcánico ¿no? tenemos digamos de la base al techo el número 1 ¿no? tenemos una roca fragmentaria una toba silicificada ¿no? pasamos al 2 ya se torna a medio fragmentaria ¿no? aglomerádica ¿no? la 3 está interdigitada ¿no? también ¿no? por esta característica de la roca finalmente la la número 4 también se nota pues que la roca la matriz es esto diferente a las demás ¿no? bueno todo esto va a influenciar sí o sí en el proceso pues de fragmentación ¿no? vamos a encontrar un horizonte suave duro quizás o duro y suave ¿no? y eso nosotros como geólogos tenemos que dar tenemos que predecir dónde lo vamos a encontrar dónde está la capa competente dónde está la capa suave dónde mira ingeniero coloque usted la carga o haga su diseño y su simulación con cargas constantes aquí ¿no? o haga su diseño y simulación que a partir de aquí la roca es más suave entonces con eso vamos a a a a economizar explosivo y también a tener cuidado en 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 dañar el talud ¿no? mediante una vibración excesiva ¿no? acuérdense o recordemos que el éxito de la geometría de una explotación minera a tajo abierto son sus bancos los bancos mineros son lo que le da la seguridad a la a para seguir bajando ¿no? para seguir siguiendo bajando de nivel ¿no? estos bancos no pueden estar colmatados y mucho menos pueden estar dañados o sobre fracturados ¿no? para eso es el control de las cargas para eso está el geomecánico que de voladura que se encarga de este dar justamente estos parámetros para que el proceso de voladura no no haga daño o sea obtenga fragmentación buena pero también cuidado de pared fíjense un ejemplo más o dos ejemplos más no vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes observen que todo todos estos escenarios se dan se pueden dar en una misma mina ¿verdad? acá por si acaso si quien ha escuchado del doctor Wolfram Morche es el que figura aquí describiendo esta brecha de explosión preatomasmática y mientras lo que está a la izquierda es una autobrecha reolítica bueno estas fotos en realidad son del libro tienen esta roca caja tendrá pues unos 90 millones de años porque ha sido pre mineral y esto básicamente lo que corona el yacimiento toquepala entonces conocerlas es necesario porque el desbroce va a empezar por estas rocas el desbroce el desbroce la velocidad de excavación la optimización el cuidado de neumáticos todo eso va a ir relacionado a la fragmentación tenemos que conocer por eso las rocas tenemos aquí una toba reolítica soldada de naturaleza reolítica con flow banding con algunos litofisas como le llaman y fíjense aquí tenemos acá otro tipo de depósito y se da los dos están al frente uno de otro separados aproximadamente unos medio kilómetro tenemos un evento de lajar o aluvión volcánico observen acá este fragmento megabloque y el tamaño del ingeniero que se encuentra aquí un gran amigo Werner Werschef de Pumbrex él observa este talud y miren obsérvense que acá hay una especie de líneas estas líneas vendría a ser el precorte que se realiza para poder filtrar la energía del explosivo en un proyecto de voladura entonces esta roca de aquí va a ser diferente obviamente a la roca que está a la izquierda entonces van a tener diferente comportamiento físico mecánico aquí podemos ver el escenario volcán o mamático tipo caldera observamos la pala mecánica como va minando avanzando y como va descubriendo la cara de banco y como va va descubriendo los las zonas que son competentes de las zonas que son menos competentes entonces el concepto de facies es importante determinar qué que facie ha generado la roca la roca más resistente no y cuáles son sus parámetros por ejemplo diferenciar si esta 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 secuencia no de que muestro en el cursor es una colada piroclástica o es una oleada piroclástica como como es la granulometría estos son son los horizontes que son menos resistentes al efecto del explosivo pero si solamente es un horizonte fíjense aquí al lado derecho al lado derecho está la zona más resistente entonces cómo 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 darle la seguridad de que va a salir una buena fragmentación tenemos que idear los métodos geométricos que voy a pasar a a explicar cómo fue el éxito de la operación cómo se llegó a dominar toda esta zona de desbroce en esa dicha fase para lograr una optimización en la productividad ustedes saben de que la productividad pues se logra con seguridad de personal y equipo y altos índices de de material minado ¿verdad? Entonces aplicación de técnicas de geología estructural en subsuelos voy a explicar las técnicas que se ha empleado ¿no? para tener digamos este motivo de esta charla ¿no? el que también viene de la parte investigativa ¿no? el el profesional en geología tiene que ver más allá tiene que estar no solamente leer los libros siempre todo está en el en el terreno ¿no? y el terreno es lo que te va a dar la llave para descifrar eh todos los eventos que que puedan darte un indicio o la seguridad ¿no? que contribuyan eh con tu expertise a a a lo que es los resultados ¿no? contribuir bueno fallas y estratos no son planos geométricamente perfectos ¿no? los problemas estructurales se encuentran en áreas pequeñas ¿no? entonces aquí pueden asumirse como planos ¿no? eso este concepto eh tengo un 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 amigo recuerdo de mis en mis prácticas en petróleo eh él era estructuralista el ingeniero Jorge Orin ¿no? él justamente me dijo esto ¿no? si tú para aplicarlo por el problema o resultar tener los resultados del problema de tres puntos tiene que ser como planos ¿no? es una metodología antigua ¿no? pero que da resultados ¿no? particularmente a mí me ha dado buenos resultados no encontraré petróleo por 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 este método pero sí planos competentes resistentes ¿no? entonces el rumbo y usamiento de estratos puede representarse por medio de esta serie de planos ¿no? y eso permite usar ya técnicas conocidas ¿no? de geometría descriptiva básica prácticamente ¿no? y esto este método lo he empleado en minería ¿no? método de los tres puntos seguramente ya conocerán cómo es el método ¿no? es un método clásico de geometría descriptiva tenemos pues cotas aquí ¿no? por en subsuelo ¿no? por eso son los signos negativos cuatro mil quinientos tres mil dos mil en medio de ellos está la cota tres mil quinientos y tenemos que hallar una cota de igual valor ¿no? eso vendría a ser el rumbo la tercera particular construido geométricamente con tu protacto de escala puedes hallar el cruzamiento quisiera de que ustedes observen bien esta este este método clásico de geometría descriptiva porque en realidad este método ayuda muchísimo o me ha ayudado a mí a a este poder discernir las secuencias volcánicas ¿no? y dónde afloran y dónde no afloran dicha información que se requiere vienen directamente de taladro diamantinos ¿no? y de lo veo geológico ¿no? tenemos aquí en un un plano geológico tenemos la las curvas o mejor dicho las crestas y los toes los accesos a las rampas debendría ser el la parte este no este del Tajo ¿no? lo vemos más cerca tenemos tres datos tres perforaciones tres taladros diamantinos de 700 metros cada uno y esto son sus logueos geológicos ¿verdad? logueo geológico de los tres ¿no? obviamente que este es el logueo geológico digitalizado porque el verdadero logueo geológico es similar a lo que estoy señalando ¿no? tiene todo tipo de de información ¿no? para la parte de geología está muy bien ¿no? se trata de una de una tiene por por ejemplo ¿no? la alteración hipógena los tipos de mineralización y su descripción ¿no? acá lo importante es determinar la elevación ¿no? su inclinación ¿no? y el tope descrito geológicamente en el taladro ¿no? estos topes es lo que nosotros vamos a trabajar por ejemplo tenemos un taladro uno un taladro dos un taladro tres ¿qué tenemos que hacer? yo necesito hallar la capa para hacer realizar el rumbo de usamiento la capa que no veo pero si lo puedo ver en la descripción del testigo del taladro diamantino ¿no? entonces acá estamos en el nivel 3475 ¿no? ese tope con esta con este logueo lo he determinado en una determinada profundidad obviamente que ninguno de los tres va a coincidir ¿no? y ese es el método ¿no? tenemos que saber cómo emplearlo entonces lo o reducimos todo a un mismo nivel en este caso al nivel de referencia 3475 ¿no? esto vendría a ser el nivel del piso de todos los equipos que transitan por ahí ¿no? y determinamos esa inclinación y por un sencillo digamos artificio geométrico podemos hallar el busamiento geométrico teorio pero nosotros también podemos hallarlo y coincidentemente fíjense esto se trata de una riolita la riolita o el flujo riolítico tiene estas características ¿no? unos flow banding que están orientados entonces entonces hay que determinar hay que ver este cubo en tres dimensiones y le sacamos el rumbo de usamiento y coincidentemente podría llegar a 30 grados 33 32 acuérdense de que el método es básicamente tomando planos ¿no? creo que en 500 metros hasta en 2 kilómetros lo podemos hacer tranquilamente ¿no? y podemos hallar fíjense acá la sección ¿no? cómo cómo podemos hallar este este manto ¿no? o esta esta capa ¿no? de esta secuencia ¿no? que nos va a atraer en algún momento algún tipo de dificultad ante el efecto de disparos o o fragmentación ¿no? ¿no? podemos ver pues las características ¿no? esta es el la hoja verdadera del logueo ¿no? eh como el geólogo loguea y pinta ¿no? la la capa de color naranja en este caso es la riolita ¿no? y y cómo digamos está el contacto ¿no? esta es una roca eh que es la que estoy mencionando este es un aglomerado ¿no? o una brecha volcánica pero estas zonas están están con sectores afaníticos ¿no? que podría ser este horizontes eh andesíticos ¿no? o o lábicos ¿no? entonces acá está el taladro ejemplo ¿no? y su interpretación ¿no? y todo esto que les estoy explicando eh podemos verlo en el terreno cuando la pala pasa ¿no? fíjense eh el manto riolítico que les decía justamente el que me hago referencia aquí ¿no? hallar el tope 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 en estos tres taladros ¿no? se observa aquí esta es una figura que eh eh sacado del libro de Namin podemos ver los reflectores ¿no? en on lap ¿no? esta esta secuencia se mete debajo de la de la secuencia suprayaciente que vendría a ser el aglomerado volcánico ¿no? esto esto es vista de norte a sur y de sur a norte la otra pala que también está minando en dirección hacia esta también posee la misma característica fíjense cómo se mete ¿no? ahora determinar dónde está porque encima es el proyecto de disparo ¿no? dónde está esta capa de eso se trata justamente la el aporte que el geólogo tiene que dar la proyección se tiene que proyectar ¿no? para poder dar esa información correcta ¿no? esto me hace acordar justamente a lo a lo a lo que se hacía en los en yacimientos petroleros ¿no? la solamente que la diferencia radica en que en petróleo se usa registros eléctricos ¿no? pero no se usa testigos solamente de las partes interesantes cambio en minería en mi caso ¿no? tenemos pues que hemos determinado este horizonte básicamente con taladros este logueo de taladros diamantinos de mil metros o 700 metros porque es lo que se hace esto es un logueo esto esta lámina demuestra un logueo geológico al detalle para la determinación de toques ¿no? acá se sacaron este es el pozo los pozos de pavayacu ¿no? es un ejemplo ¿no? cómo describen o cómo se describe el núcleo convencional ¿no? hasta la terminología es algo diferente pero finalmente es lo mismo acá se habla de loiguin y de porin ¿no? en minería se habla este testigos ¿no? el cor ¿no? y este básicamente de eso se trata ¿no? de escribir ¿no? y correlacionar ¿no? entonces este en esta primera parte que he aplicado el método de los tres puntos para una secuencia volcánica ¿no? también existe otro método ya no en volcánicos sino ya en rocas cristalinas ¿no? y ahí quiero dar énfasis a lo que es la alteración yesoanidrita la alteración yesoanidrita ha venido con el mineral con la génesis del yacimiento ¿no? entonces voy a explicar la geología estructural en subsuelo pero con el geoindicador yesoanidrita ¿no? y todo se da en el mismo yacimiento ¿no? entonces acá podemos ver una una algún antecedente el tope de yeso es una variable geológica presente desde el nivel 3100 ¿no? es un geoindicador y se presenta incipiente en este nivel ¿no? pero mediante relleno de fracturas ¿no? pero también aparece a la vez con la sílice ¿no? y la sílice destruye completamente la matriz de la roca ¿no? pero este este geoindicador es determinante para definir el tamaño de maya de maya ¿no? acá por ejemplo podemos ver cómo ocurre la anidrita en digamos viene con la calcopirita ¿no? este es un bloque de mineral paso menos ahí le calculo un 0.70% de cobre pero el yeso aflora también ¿no? este ya es por la hidratación ¿no? entonces este pero ocurre en rocas que están alteradas con alteración cuarzo sericita ¿no? estas son vistas al microscopio acá tenemos otra roca con lo que es la silicificación porque todo todo esto que se ve aquí son cuarzos pequeñitos micro cristalinos rellenados con micro fracturas o defectos micro defectos de anidrita con mineral ¿no es cierto? el mineral no 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 porque esta es una sección delgada entonces para explicar la geología estructural de subsuelo y el geondictuador yeso anidrita pasaré a definir y pasaré a explicar cómo cómo es el o cómo uno ha podido determinar este este evento hidrotermal ¿no? el yeso el tope de yeso anidita acá tenemos pues un glodiagrama ¿no? aflora como un domo ¿no? y justamente aflora en el nivel 31.00 esto este esta línea es punteada de forma uvoide puede se puede ver que es lo que es lo que se ve en las caras de banco cuando aflora el yeso o la capa de yeso anidita a veces no aflora y cuando no aflora ahí viene el problema porque podemos emplear una o le podemos decir al al ingeniero de voladura perfora con malla con la malla que para una roca suave tú tú ya tienes tus parámetros definidos pero perfora con una una malla homogénea y al final la pala no pasa entonces este esta alteración yeso anidita está desde el nivel 31.00 hasta el fondo del yacimiento y ha sido determinado por taladros diamantinos también y nosotros vemos aquí la cantidad de taladros en el tajo que se han para determinar mineral de alta ley mineral exiliable eso es taladros confirmatorios no son taladros exploratorios ya se sabe que el mineral está tenemos en toda la periferia ahí está lo más rico entonces tenemos que perforar alrededor y fíjense el tope de yeso anidrita está en el nivel 31.00 pero está identificado con un color ese ese tope no y se determina también mediante el logueo geológico esta es una buena tesis que lo hizo ahora un ingeniero amigo mío Cristian Flores Martínez él se encargó de determinar digamos los topes de yeso en su determinado momento y este los describió perfectamente y con eso fueron una data que se ingresa a una base de datos de collares para poder nosotros confeccionar un un plano donde aflora el tope de yeso esta línea magenta es el el tope de yeso que uno lo observa en el en afloramiento no y ahí fíjense están los talados diamantinos no y el el cómo va la línea no discontinua no pero finalmente esto a qué obedece obedece a un patrón estructural no y ese patrón estructural es lo que nosotros tenemos que definir y tener claro no ya olvidémonos de las rocas volcánicas ahora estamos en otro escenario no para eso hacemos un mapa de contornos y aquí viene la aplicación del método no tenemos que hallar dentro de los talados diamantinos este lo de igual cota o lo de similar cota ojo esto no es una interpolación matemática no yo sé de que el software avanzar y lo puede hacer lo puede realizar matemáticamente pero ahí está el el criterio geológico no de no necesariamente lo matemático se va a ajustar a la naturaleza este o a veces coinciden estas son unas líneas no de contornos no cuando se pegan sabemos de que estamos en una zona donde el el este cuerpo de yeso cae o se levanta mucho ayuda también la perforación primaria fíjense esta es una perforadora que va a ser que cuyos hoyos miden 16.5 metros o los bancos son de 15 metros y nosotros tenemos que como geólogos ver el detrito el detrito tiene que ser analizado y uno tiene que este en el campo determinar las zonas que tienen alteración sobreimpuesta digamos sericita y las zonas que de repente están silicificadas y dentro de eso de esa descripción del logueo de detritos se va a determinar que que hoyos o que zona es que puede causar problemas de fragmentación no lo guiamos no el detrito no hacemos nuestro cono diferenciamos tenemos nuestra lupa nuestro ácido quizás no porque hay que diferenciar bien lo que es un carbonato y qué cosa es el yeso y podemos hacer un mapa de logueo de detritos y determinar las zonas no problema no en este caso la malla dice 7 7 por 7 8 por 8 pero eso da en que en que nosotros tenemos que corroborar si verdaderamente si en un lado y 8 en otro lado y ahí entra el concepto de micro defecto no fíjense en la zona de yeso en hidrita tenemos ese tipo de macizo y estas características físico mecánicas una roca buena RQD 80 RMR 60 tres fracturas por metro está las micro fracturas están llenas por anidrita pero también tiene cuarzo micro cristalino y alteración sericitica y fíjense fíjense cómo actúa cómo la micro fractura está presente en este tipo de macizo y acá otro ejemplo más una roca que es más resistente está al lado del anterior al lado de este macizo le sigue este macizo un RMR 66 90 de RQD pero fíjense qué es lo que tienen los micro defectos mientras que los micro defectos acá tienen anidrita la matriz es de micro cristalina de cuarzo sericitica esta micro fractura está rellena con yeso micro cristalino y anidrita y además su matriz también es micro cristalina entonces eso es lo que nos da la idea de que ambos macizos tienen diferente comportamiento en cuanto a resistencia no pese a de que y también cómo observen cómo es su patrón microestructural no se fractura por acá no por eso que está esta roca presente este fragmento de roca no esta no esta quizás su manera de fracturarse origine mecanismos planares acá no acá es un talud perfecto obviamente que el precorte le da esa geometría ya que el precorte es una línea digamos que se carga con con una con un explosivo no que es para perfilar cumple simplemente la función de entre hoyo y hoyo ocurre la detonación y forma una grieta por ahí se va a escapar toda la energía digamos del disparo primario por eso que el precorte sale primero entonces fíjense el macizo no y la relación con la micro fractura la relación con la alteración y eso anidrita ahí entonces vamos a emplear el método de contornos convencionales y estructurales este mapa yo lo he denominado mejor dicho de acuerdo a la literatura se conoce como un mapa a líneas rectas pero el mapa a líneas rectas ha sido elaborado por digamos datos de talado diamantino y este y también datos del afloramiento del yeso anidrita en las caras de banco utilicé este concepto no que es el como como hallar el rumbo de usamiento de las fallas no en las líneas rectas en un manto no básicamente es unir no las curvas que son de igual altitud y trazar una perpendicular para poder digamos este hallar la línea de rumbo no esto lo pueden encontrar en algunos textos de geología estructural es 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 cuestión de emplearlo bien no entonces el mapa que mostré anterior es el de aquí este de acá no ahora vamos a agarrar una porción vamos a tomar una porción de este plano posee una falla no y a la vez posee las isolíneas o el 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 tope digamos del yeso en hidrita entonces obviamente cuando nosotros vemos esto ya nos estamos dando dando la idea de que el origen o mejor dicho la presentación en determinado nivel de explotación obedece a una parte estructural o a un origen origen estructural y esto de acá esta línea magenta es lo que uno observa en la cara de banco acá no observamos nada no confeccioné el mapa de líneas rectas no muy al estilo de la de la de lo que aprendí y me enseñaron en en Petro Perú no solamente que estas son rocas cristalinas allá eran rocas sedimentarias no y hay un un una geometría de bloque por ejemplo yo estoy en el nivel 31 00 no pero el dato empleado es en el nivel 31 15 o en el 30 85 quizás no eh y hay ojo no eh en a qué profundidad voy a encontrar este tope aquí voy a estar a 40 metros a 35 metros a 25 metros pero aquí aquí lo encuentro ya a 15 metros no y básicamente pegado a la falla no lo encuentro ese tope no entonces aquí podemos observar que en base a taladro diamantinos eh eh tomamos un una sección BB prima y vemos que eh de acuerdo a cómo bajamos de nivel vamos a encontrar ese tope de yes no para este caso el 30 85 no acá lo mismo todo es en base a taladro diamantinos y a la interpretación que uno lo dé a este a estos resultados no y solamente así podemos eh eh delimitar las zonas no la zona de yeso y la zona de no yeso en base a una sección estructural y al diagrama de bloques y a la y a los datos de taladro diamantinos dónde está el tope de yeso no y esta información es lo que lo trasladamos al personal de perforación y voladura acá empleará una determinada malla acá empleará otra malla no ejemplos el tope de yeso y era así plano total sin ninguna perforación pero cuando se perforó y se disparó la pala no tuvo problemas de ingresar no por aquí porque se adecuaron las cargas aquí les presento al suscrito determinando señalando el tope de yeso no obsérvense bien la fragmentación no entonces el ingeniero de voladura ya coloca las cargas se hace la simulación de las cargas y bueno con eso se logra digamos eh tener una buena productividad en la pala todos estos bancos que ustedes observan viene a ser bancos con yeso anidrita y en esta zona por ejemplo no está el yeso anidrita cómo determinar cómo saber acá aparece recién el yeso anidrita aparece aquí aparece acá entonces lleva un control estructural otra vista con el tope y eso la barrenación primaria en los tiempos que utiliza puede también ser un indicativo no se demora una perforación 40 minutos se demora otra 30 minutos hay zona dura pero no siempre es así porque puede estar sobre fracturado en subsuelo y el avance pues en el derrumbe del pozo conlleva que el perforista nuevamente ingrese la saca de perforación y comience a seguir perforando pero ese tiempo no es el tiempo para una empleado para digamos subjetivamente pensar que es una roca dura o resistente ¿no? fíjense cómo es el tope de yeso ¿no? y cómo es la fragmentación arriba no hay eso acá no hay eso ¿no? más bien aquí ya está al costado de una brecha hidrotermal mineralizada ¿no? que corta toda esta secuencia diurítica ¿no? pero fíjense la fragmentación la fragmentación no está en el yeso ¿no? pero el siguiente nivel sí tenemos que cambiar la maya entonces fíjense que el mapa líneas rectas y el mapa de contornos convencionales nos da un indicativo de poder diferenciar la salud imagínense de que si la maya no hubiera sido la ideal estos fragmentos hubieran aparecido aquí ¿y qué hubiera ocasionado? que la pala no avance pierda productividad inclusive pueda malograrse algún componente de la pala tienes una pala malograda parada una pala pago operation ¿qué significa? una mala operación una falla en lo que es la predicción ¿no? entonces lo que no se quiere es eso ¿no? entonces para eso estamos nosotros como geólogos ingenieros geólogos que le damos digamos la la este los buenos datos ¿no? para para somos 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 el apoyo ¿no? de la operación fíjese otro ejemplo ¿no? ahí está el tope de yeso ¿no? y aquí también ¿no? y vamos a presentar un estudio de caso ¿para qué? ¿para qué ha servido todo lo que hemos conversado lo que yo le he compartido ¿no? la la experiencia mi experiencia ¿no? que he estado mapeando banco por banco y leyendo y tratando de este armar el rompecabezas ¿no? de poder digamos este definir ¿no? y tener la seguridad de contribuir a esta operatividad productividad ¿no? vamos a ver este ejemplo ¿no? y en rocas volcánicas se empleó este método de tres puntos pero no se empleó el método de tres puntos en base a taladro diamantino porque el taladro diamantino ya sabemos la orientación de la capa ¿no? y este esa orientación ya me da un ángulo promedio treinta y un grados treinta y cinco grados que se va a inclinar se va inclinando y se va perdiendo ¿no? entonces este cuando tienes el afloramiento ¿qué mejor? tú lo ves puedes ir con tu GPS con tu XYZ de un punto en el techo caminas por otro lado encuentras la misma capa otro XYZ prima y finalmente otro XYZ ya tienes el triángulo ya puedes hacer tu este tu tu cálculo para el rumbo de gozamiento fíjense este es el proyecto de disparo tenemos esta capa dura ¿no? no sabemos hasta dónde va resistente ¿no? tenemos las perforadoras tenemos una pala tenemos la otra pala ¿no? que este van a minar todo este material ¿no? no tenemos que tener bloque tiene que salir una 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 voladura excelente y tenemos que cuidar la cara de banco ¿no? entonces ahí empleamos pues el método de tres puntos y este método de tres puntos lo he empleado justamente en el nivel treinta y cuatro cincuenta y uno treinta y cuatro cincuenta y tres treinta y cuatro treinta y siete y se halló que el ángulo de inclinación de esta capa de este manto quince grados ¿no? y teníamos que diferenciar cuál es el manto resistente y cuál es el manto suave por eso que necesariamente tiene que ser el mapeo ¿no? manto resistente manto suave y esto continúa ¿no? entonces ¿dónde se pierde este manto? ¿en dónde está? y que influencia en mi proyecto ¿no? observen manto resistente manto suave ¿verdad? en esos dos en esas dos capas podemos ver que en sus secciones este microestructurales ¿no? tenemos un manto de flujo riolítico soldado con estas características estos no le voy a no son fiames pero bueno llamémoslo así no son fiames ojo pero están relleno sus micro micro fracturas por 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 un un cuarzo micro cristalino ¿no? eso ya te da la evidencia que está soldado que es resistente un RMR 64 un RQD 80 sacado en el mismo talud en el mismo talud ¿no? frecuencia fracturas tres fracturas por metro sisma de compresión 135 megapascal sisma de tracción 13 megapascal módulo de yang 31 muy parecido acá las rocas cristalinas las rocas volcánicas tienen ese módulo así y este el manto suave es lo que es es una tova ¿no? también soldada pero fíjense su su micro fractura ¿no? estas están relleno por cuarzo tres pero no está no no tienen diferentes características ¿no? entonces esta resistencia es menor a la que tenemos y por lo demás inclusive el sisma de tracción es menor ¿no? entonces tenemos dos mantos dos tipos de roca en una misma secuencia en 15 metros de profundidad ¿dónde se pierde una? ¿no? entonces eso nos permite diferenciar ¿no? acá es un diagrama que hice ¿no? la perforadora puede encontrar una zona dura una zona suave una zona dura aquí igual puede encontrar de repente una zona suave una zona dura ¿no? entonces bueno ya estaba todo listo todo hecho ¿no? y se hizo las simulaciones esto ya vendría a ser de parte de la departamento de perforación y disparos ¿no? ¿dónde va a cuidar el talud? ¿qué malla va a poner? ¿cómo va a ser su diseño de precorte? ¿y qué halos de energía va a tener para no dañar al talud? ¿no? se hizo todo este esta simulación para el cuidado de pared y se diseñaron las cargas con los datos de roca ¿no es cierto? aquí la zona suave ¿no? se le empleó un taco 8 más menos explosivo que aquí un taco 7 más explosivo ¿no? y se hizo la detonación ¿no? vemos la detonación vemos el mismo manto ¿verdad? vemos la fragmentación ¿no? a la cresta al centro del corte y al talud todos están en su P80 de 21 centímetros ¿no? con su software obviamente que el software no cuenta estas rocas ¿no? estos fragmentos ¿no? y vemos la cómo 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 está cómo es el cargillo de la pala totalmente el material homogéneo no tiene bolonería glucosidad esto tiene una productividad es se calcula que esta pala debe tener 5.000 toneladas por hora ¿no? o hacer 5.000 toneladas por hora y fíjense cómo queda la cara de banco ¿no? la cara de banco queda impecable y fíjense el manto resistente el manto suave ¿no es cierto? finalmente ¿cuál es la importancia de la geología y geotecnia en voladura de rocas? una secuencia en manto por ejemplo ¿no? con suave inclinación una roca fragmentaria que involucra facies en paquetes y coladas de oleagas piroclásticas o tobas soldadas ¿no? también con otro hechas ¿no? ocasionará mayor o menor dificultad para fragmentar la matriz de roca dependiendo de su escenario en donde se encuentre tal o como que hemos visto anterior desde un inicio ¿no? la parte proximal la parte distal la fábrica estructural ¿no? es la que va a a dar digamos en los ensayos de carga puntual el valor de resistencia ¿no? pero donde está esa capa puede estar acá de repente aquí se mete ¿no? pero acá flora ¿no es cierto? aquí la perforadora va a encontrar la capa dura pero acá no acá va a encontrar la capa suave entonces esa eso no lo conoce no se conoce fácilmente si uno no sabe o no se posiciona en el ambiente ¿no? en el ambiente geológico como primera conclusión yo diría la importancia del conocimiento del ambiente escenario geológico y la determinación de los tipos de materiales es relevante y condicionan los resultados por una buena productividad verdadero ¿no? los micro defectos incluyen vetillas y porosidades del orden de la micro por eso se llama micro defectos solamente se ven bajo el microscopio ¿no? de luz reflejada y transmitida y estos influyen en la resistencia en la matriz de la roca ¿no? en la densidad también ¿no? el mapeo de cara de banco litológico estructural constituye un procedimiento importante necesario para los diseños de proyectos de voladura en términos de fragmentación el concepto de fácil materiales volcánicos y su extensión constituyen marcadores locales que ayudan el patrón estructural en su suelo eso es lógico el patrón estructural acuérdense del yeso en hidrita interpretar este marcador como la alteración y eso en hidrita y darle una connotación estructural con datos de talado diamantino reducidos a un nivel de referencia de acuerdo al minado ¿no? es la clave para los diseños de maya voladura la resistencia como característica físico-mecánica de una matriz de roca está vinculada a su composición mineralógica a su intensidad de alteración versus el patrón geométrico de su emplazamiento y condición estructural lógicamente porque la mineralización por ejemplo la calcopirita o la molidenita no no ingeniero Germán Valenzuela hemos perdido comunicación no se le escucha bueno justo estaba en las conclusiones el ingeniero Germán Valenzuela y y bueno o sea este digamos se ha perdido comunicación con él aló aló sí estás ahí Germán sí 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 en qué parte se han quedado en las conclusiones ya estamos en conclusiones esa es tu última lámina no faltan dos más por favor este a ver si las proyectas nuevamente porque ya estamos con el tiempo en contra y solo faltarían 15 minutos para las consultas y preguntas del público en general ya proyecta la otra vez gracias el soporte de informática del colegio está en línea sí acá estamos todavía ok gracias ahí está sí Germán te escuchamos bien prosigue gracias me quedé me quedé en que los métodos geométricos de geología estructural de subsuelos son necesarios aplicables a proyectos de disparos solo y solo si se conoce el ambiente geológico y una buena correlación de información de talados diamantinos fuera de esto no existe otro método hay que tener data data o si no aquel que no tiene el talado diamantino full cartografía de campo y una buena productividad es tener altos índices de seguridad en la operación y ello se logrará con buenos resultados con cero accidentes personal y equipo tiempos óptimos en el carrero y transporte material fragmentado disponible y cuidado de neumáticos no esta es la bibliografía no la voy a poder explicar porque bueno es larga y termino con una reflexión me gusta esta reflexión fíjense por qué el físico Michu Kaku dijo al ser entrevistado ¿para qué quieres un profesor humano? necesitas un mentor los robots no pueden ser mentores no pueden darte consejos personalizados son sólo eso máquinas sofisticadas es en ese momento donde entra el profesor humano ¿qué quiere decir esto? que a ti te tienen que enseñar tú puedes en todos los libros leerlo la computadora puede ingresar datos pero el criterio se logra digamos yendo al al terreno pero también aprendiendo de la persona que te va que te enseña ¿no? esto este trabajo que yo he realizado he aprendido también afianzar el el criterio ¿no? de este profesionales que por la capacidad que tienen digamos te guían y te dicen los libros pueden decirte esto pero la práctica no es así eso es mi mensaje ¿no? hay que investigar y siempre hay que tener el criterio para poder definir muchas gracias por su tiempo sé que me he excedido pero esto es para tratarlo pues esto y hablar mucho acerca de estos métodos sería todo por mi parte y adelante ingeniero Colchese gracias nuevamente por 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 el tiempo ¿no? por la invitación ¿no? gracias más bien gracias a ti ingeniero Valenzuela gracias a Sauder Cooper Sauder Perú a tu empresa que nos ha permitido pues este traer esta charla a los usuarios ¿no? ahora tenemos 15 minutos de preguntas los que quieran hacer sus consultas por favor la pueden escribir por el chat para retransmitírselas a al ingeniero Germán Valenzuela también recordarles que el colegio a los que han asistido a toda la charla les con el valor de 40 soles ustedes pueden solicitar su certificado de asistencia a esta charla ¿no? los que quieran hacer su consulta por favor pueden escribir en el chat las consultas que deseen ¿no? o preguntas o si quieren intervenir de frente no habría problema así es que levanten la mano por favor pueden levantar la mano y preguntar también las consultas ¿no? no no en el chat no 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 Gracias. Gracias. ¿Hay preguntas? No, parece que todos han entendido muy bien y no sé si quieres agregar algo más. Bueno, agregar que todo método puede ser geométrico o geológico o puede ser aplicado indistintamente siempre y cuando se emplee el criterio correcto. Yo encontré en estas secuencias volcanoclásticas explosivas para aplicar ese concepto y consulté con ingenieros que lo habían aplicado en la industria petrolera y no hay ningún problema de aplicarlo en la minera siempre y cuando se den las características. Para emplear este método geométrico. Gracias. 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 Vamos a dar por terminada y no más me queda que agradecerte, ingeniero Valenzuela. Agradecer en nombre del capítulo de ingenieros geólogos y bueno, su vicepresidente en mi persona, el ingeniero Daniel Olchese, a todos los asistentes. Y bueno, quiero incentivarlos con estas charlas para que todos se inscriban en el colegio y puedan dar sus charlas. Tenemos pues este amplio campo en la geología para seguir exponiendo, tenemos geología marina, que es algo nuevo aquí en el país, tenemos un buque geoscientífico de la marina que está ahí, tenemos pues problemas también en la sociedad. Podemos hablar de qué cosa está pasando en la minería, en la exploración, los problemas sociales que hay, por qué no hay exploración geológica en el campo, tanto en minería como en petróleo. Entonces son temas que deberíamos de explotarlos, al igual que se vienen unas elecciones ahora y tal vez hacer un pequeño conclave, no sé, con los, o estoy hablando mal de repente, una pequeña reunión con estos candidatos principales para ver si saben lo que es la exploración geológica, tanto en petróleo como en minería. Bueno, entonces declaro clausurado y muchas gracias, ingeniero Valenzuela Ortiz. Hasta luego con todos. Gracias.